Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Ionara Mendy manda un mensaje a su mujer tras hacer público su gran salto profesional. Ionara Mendy manda un mensaje a su mujer tras conocerse el importante paso profesional que ha dado en su carrera profesional. María Amores, la madre de sus tres hijos, estudió periodismo junto al presentador de los debates de Gran Hermano, al que conoció durante su etapa universitaria. Desde hace años, la comunicadora se dedica al mundo de las redes sociales, donde acaba de dar un gran salto. Orgulloso de ella, Ionara Mendy ha querido felicitar públicamente a la Génerese, que nunca se ha considerado ni se ha visto a sí misma como a una influencer. Hasta la fecha, la Salamantina ha compartido de consejos y contenido en sus perfiles de manera altruista y generosa. Ahora, pretende profesionalizar esta faceta de creadora de contenido uniéndose a una agencia con la que pretende impulsar su perfil. Recientemente, María era preguntada por sus seguidores sobre su trabajo. Ion trabaja de presentador. Los presentadores, artistas y demás suelen tener un representante o alguien que les ayude a gestionar un poco, alguien les tiene que llevar la agenda. Yo le hago ese trabajo, porque le tendría que dar un porcentaje bastante alto de ese trabajo a su representante. Gestiono lo que le sale y así puedo trabajar desde casa y todo queda en casa. No es el trabajo de mi vida, pero es lo cómodo y lo lógico, decía. Tras estas declaraciones, la que desde hace tiempo podría ser considerada como una Instamami, se ha unido a la cartera de representados de una pequeña agencia de marketing y representación de influencers. Amores ha querido explicar el motivo por el que ha decidido dar este paso. Necesitaba tener un proyecto personal, darle un poco más de calidad a esto a lo que le dedico tanto tiempo y tanto cariño. Quiero ver de lo que soy capaz de hacer a nivel creativo y estético, ha dicho a través de sus redes, donde se pregunta si realmente será bueno o malo que haya nacido una nueva influencer. No me creo creadora de contenido, soy más bien comunicadora de contenido, apoyadme en esto, que me hace mucha ilusión o no me castiguéis por querer evolucionar, va a estar guay, son otras de las declaraciones que ha hecho a través de las redes. Tras hacer público el nuevo rumbo que ha tomado su carrera profesional en redes sociales, el presentador de Reacción en Cadena, ha querido mandar un precioso mensaje a la madre de John, Lucas y Marieta, sus tres hijos en común. Eres una comunicadora increíble, estamos muy orgullosos de ti, mucha mierda para esta nueva etapa, tu familia somos muy fans de Geneuser, le dice el de Donosti.